El Centro de Economía esta misma tarde cumplió en el anuncio de algunas medidas que se esperaban. Tienen que ver con devolución del IVA a algunos jubilados que ya lo recibían, o sea, parte de lo que uno tributa en cualquier tipo de compra, va a un impuesto que es con el que mayormente recauda el Ejecutivo. Aquella plata que vaya a comprar elementos de la canasta básica tendrá una devolución para algunos sectores jubilados, monotributistas que tengan como único ingreso la labor autónoma y también trabajadores que no pagaban ganancias, por ejemplo. Estas son algunas de las medidas que anunciaba el Ministro de Economía con fuertes críticas también respecto a la inflación al Fondo Monetario Internacional. Hemos dispuesto un programa de devolución del IVA, del 21% del IVA, del total de la canasta básica de Argentina para los 9 millones de trabajadores y trabajadoras que en la Argentina cobran salarios de hasta 708.000 pesos. Obviamente continuamos con la devolución a los 7 millones de jubilados y pensionados del sistema de seguridad social de la República Argentina. Hemos incorporado además al beneficio a los 2,3 millones de monotributistas que no tienen otro ingreso, es decir, que son monotributistas puros, no importa la categoría de su aporte, también a este beneficio. Y hemos además consolidado a la Asignación Universal por Hijo como parte de los beneficiarios de este programa. Cada trabajador y trabajadora, cada jubilado y jubilada va a tener a lo largo del mes o en un solo día o en las distintas compras que realice una devolución a las 48 horas de realizada la compra con la tarjeta de débito por hasta 18.800 pesos a lo largo del mes. Estas son medidas que, según viene explicando hace algunas semanas el ministro, tratan de hacer una recuperación del poder adquisitivo frente a la inflación que se disparó aún por encima de la curva que traía después del salto cambiario posterior a las PASO. Y este es un problema que es inminente en la relación con el Fondo Monetario Internacional que hoy, sin nombrar a la Argentina, hizo un llamado de atención de prestarle o renegociar las deudas solo con aquellos países que estén dispuestos a hacer las reformas necesarias. Hoy el ministro adjudicó esta inflación del 12,4% a la decisión del Fondo Monetario de ese salto cambiario. Como dijimos hace ya 15 días, el mes de agosto probablemente haya sido el que más golpeó con la inflación el bolsillo de los argentinos. La decisión del Fondo Monetario Internacional de imponerle a la Argentina producto de aquel acuerdo firmado en el 2018 por el presidente Macri para financiar la fuga de capitales provocando un endeudamiento terrible para la Argentina y estableciendo un programa que de alguna manera nos obliga a convivir con el fondo y que nos llevara en los últimos 20 días a una devaluación del 20% de nuestra moneda por, como decía recién, imposición del Fondo Monetario Internacional. De alguna manera sabíamos que iba a golpear el bolsillo de todas las familias argentinas. En ese sentido, ya hace 15 días tomamos una serie de medidas que... de todas las familias argentinas.